La revelación del 2012 y la revelación de la temporada en Carlos Paz son la misma persona. Gastón Sofriti fue durante todo el 2012 Martín, el hijo de Loli, revelación de un inolvidable graduados. A pesar de su corta edad, Gastón tiene experiencia. Con nueve años debutó en Yago, más tarde participó de Chiquititas, Rebelde Way y varios más. Con mucha de su vida frente a las cámaras, ahora el escenario de temporada es suyo. Tiene un verano a puro suceso junto a Nazarena Vélez y también junto a Barbarita, su hija, con quien dicen hay romance. Gastón es un amor de persona que está poniendo unos importantes porque hay que enfrentarme a mí como me ha enfrentado y hay que hablarme como me ha hablado, cosa que yo rescato. Son chicos, hace muy pocos días que estamos acá, hay que darle tiempo, no hay que poner ningún rótulo y por favor, sáquenme de esto y dejen a la nena en paz. Bueno, lo bueno es que reconoció que hay algo. Santi, para cerrar, te lo pongo. Se están conociendo, está bien, ok, quiere que se lo diga, se están conociendo. Bien, se están conociendo. Aquí Gastón Sofriti, lo que se conoce como un ganador de aquellos.